¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Reprobaron este martes la inconstitucional inhabilitación de la candidata de la principal coalición opositora de Venezuela a las presidenciales del 24, María Corina Machado, y afirmaron que esta sigue siendo la legítima representante de la oposición. El grupo de expresidentes iberoamericanos, miembros de la Iniciativa Democrática de España y de las Américas, IDEA, expresó su rechazo a la ratificación por parte del Tribunal Supremo de Justicia de ese país de la inhabilitación política de Machado. Una decisión resaltó carente de causa ni fundamento. Es una de las reacciones, de las tantas que se han registrado por parte de la comunidad internacional y en este caso respaldada por el prestigioso grupo IDEA, un grupo político que genera bastante matriz de opinión acertada sobre lo que es el rescate de la democracia en el mundo entero. Veamos a continuación la próxima noticia. La Cancillería de Costa Rica publica lo siguiente. Comunicado a conjunto de Costa Rica, Ecuador y República Dominicana sobre situación de Venezuela. Comunicado a conjunto de Costa Rica, Ecuador y República Dominicana. Ante la confirmación del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela de ratificar por 15 años las inhabilitaciones políticas para ejercer funciones públicas a la candidata de la oposición venezolana, María Corina Machado. Costa Rica, Ecuador, República Dominicana, países miembros de la Alianza para el Desarrollo en Democracia, ADD, reiteran su rechazo a esta medida que atenta contra la celebración de elecciones libres, transparentes y con plenas garantías para todos los actores venezolanos. La voluntad del pueblo venezolano debe ser respetada y se debe asegurar la participación de la persona electa por la mayoría de sus ciudadanos en las primarias de octubre del pasado año. Se rechaza a sí mismo la inhabilitación por 15 años del político y abogado venezolano Enrique Capriles Radonsky. Es una de las tantas reacciones que se han venido produciendo, encabezadas en este caso por Estados Unidos, que desde la Casa Blanca a partir de su vocero en el día de ayer, posteriormente la resonancia de tanto senadores como legisladores de la Cámara Baja del Congreso de Estados Unidos, así como el Grupo IDEA, y ahora se unen estas naciones del continente, de la región. En otras informaciones tenemos, denuncian que cuatro presos políticos recibieron una brutal golpiza en la cárcel de Yare II. Allá hay fotografías que muestran la evidencia de esta denuncia. El Observatorio Venezolano de Prisiones denunció que cuatro presos políticos encarcelados en el centro penitenciario Yare II fueron víctimas de una brutal golpiza ordenada por el custodio Geomar Cabrera, conocido como El Federal, quien aparentemente se enfureció tras una discusión porque uno de los prisioneros se negó a seguir siendo extorsionado. Es esta noticia que aparece publicada en diversos medios de comunicación social y que viene a partir de una denuncia del Observatorio Venezolano de Prisiones. Roberto Lobo publica lo siguiente, y esto hay que prestar atención a lo que aparece, sobre todo atención a todas las personas en los alrededores. A esta hora el ferrocarril Caracas-Valles del Tui no presta servicio comercial. Colapsada la rinconada, anunciaron un plan de contingencia de unidades terrestres para llevar a las personas a tachar a llave, pero solo hay tres camionetas. Se reventó una guaya eléctrica. Ahí están las imágenes que capturan la realidad del malestar que atraviesan todos los usuarios que deben enfrentarse a este dolor de cabeza promovido por la omisión de quienes deben garantizar la continuidad de los servicios públicos en nuestro país, que desde hace tiempo no hay ningún tipo de garantías al respecto. Hemos llegado al final del programa en el día de hoy, amigas y amigos. Le invitamos a que estén muy atentos a la programación de EBTV en esta señal, en esta plataforma. En nuestros distintos medios para transmitirles nuestras informaciones, actualizamos noticias minuto en minuto. Hasta la próxima. Este programa fue presentado por... Metro by T-Mobile y su tienda Endoral. Metro by T-Mobile.